Bueno, yo sabía que tenía que venir y tenía mis dudas por no conseguir el dinero. Lo he salvado. He venido, estoy emocionada de haberme dado este espacio para mí, darme este espacio para mí, de aprender, de interiorizar, de disfrutar, de conocerme, de compartir, de ilusionarme, de sonreír, de vivir experiencias sorpresas maravillosas. Y vine de una manera y me vuelvo de otra mejor. Si tuvieses que recomendar la experiencia de alquimia a alguien, de 0 a 100, ¿cuánto la recomendarías? 120. 2000.